El sábado 5 de Perero se llevó a cabo un hecho que perdurará en la memoria de los barranqueños que lo vivieron pues fue una sorpresa que no esperaban y que tendrán una anécdota por el resto de sus días. El director técnico Hubert Boder, los jugadores José Luis Chunga y Freddy Flores y los integrantes del equipo de prensa llegaron hasta los hogares de las primeras en abonarse para la temporada 2022 de Alianza Petrolera y le hicieron entrega oficial de su carné con el que tendrán ingreso a los partidos y los beneficios que tienen. Agradecerle a todos, invito a hacer una invitación muy especial, a que sigan abonándose, para nosotros es muy importante el apoyo suyo y bueno, que Dios los bendiga y los esperamos en el estadio. Bueno, un detallazo, un detallazo y cuenten conmigo el apoyo como siempre, el apoyo total para Alianza Petrolera. Yo este equipo lo gozo y lo suyo. Hay alegría y entusiasmo, encontramos unos hinchas que están apoyando de corazón y bueno, se nota la alegría a la hora de entregar este borde. Quiero darle las gracias por esta sorpresa tan hermosa que me ha traído a mi casa, pólvora al profe Uber Goder, chunga, casi nada, vea, y los amigos de prensa de Alianza. De verdad que muchas gracias, los felicito por esa estrategia, por ese regalo, ha sido uno de los regalos más lindos que he tenido, que mi gente linda de Alianza Petrolera haya venido aquí. Bueno, y fue una jornada maravillosa, llena de muchas alegrías, de muchas sensaciones buenas, donde tuvimos la oportunidad de ir a la casa de cada uno de los muchos fieles de Alianza Petrolera para entregarles sus abonos, para que vengan al estadio y de verdad nosotros como divulgadores queremos retribuirles ese cariño y ese esfuerzo que han hecho. En una jornada que inició a las 5 de la tarde y finalizó alrededor de las 7 de la noche se pudo observar la alegría y satisfacción y por supuesto sorpresa por parte de los abonados que recibieron tan grata visita y que la institución aurinegra se ha propuesto incentivar a los hinchas más fieles del club.